Tenemos a nuestro licenciado José Aguilar, él es psicólogo y él va a hablar de un tema serio. Un tema que gracias a Dios tú tienes una cocina nueva y no va a hacer que esto pase en tu casa. Un esposo nuevo. ¿Un esposo nuevo? No, el mismo esposo. El mismo esposo. Pero no va a hacer que esto pase en tu casa porque él nos va a hablar del famoso me quiero separar de mi esposo y no sé cómo. Esa es tremenda. Qué fuerte, qué fuerte. José, buenos días, bienvenido a mujer. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ay, bueno, me encuentro en mi casa teletrabajando como todos los días. Buenísimo, buenísimo. Ahora, nos escribiste por acá. Quiero separarme de mi esposo y no me atrevo. Esto ya va abarcando tema de temor, puede incluir el tema del miedo, tipos de problemas ya sea de lo que siempre hemos mencionado por acá, violencia doméstica. Digo, puede abarcar muchísimas cosas. Amplíanos un poco, por favor. Claro que sí, la decisión de separarnos no es para nada fácil. Es decir, se supone que estamos en una relación porque estamos contentos de estar en ella. Y la primera parte de considerar o separarme o no es reconocer que tenemos la libertad para hacerlo. La calidad de vida se supone que incrementa al nosotros unirnos en una relación, ya sea por matrimonio o unión libre. Y definitivo, como mencionan, los miedos es parte fundamental. Y los prejuicios que tenemos o nos tienen sobre la sociedad, como por ejemplo, qué pasa si nos separamos, nos miran mal, piensan mal de nosotros, que si la comunidad debería interferir, que si la familia debería interferir y también una baja autoestima. Y si puedo, pues le menciono algunos de los pasos o pases o señales que debe visualizar cada parte de la pareja para determinar si me debo separar o no. José, una consulta antes de estos pasos, que a mí me ha tocado, voy a hablar del caso personal, estoy en proceso de casarme. Ah, ok. ¿Y qué te ha tocado? No, no, me voy a casar dentro de poco tiempo, no sé exactamente cuándo, pero dentro de poco tiempo ya estoy comprometido. Y uno, no sé si en la vida también hay algoritmos como el celular, pero cuando uno va hacia un camino, esto es psicológico, empieza a ser más permeable a ver casos de esto. Por ejemplo, no sé, tu mujer está embarazada, sos más permeable a ver los niños, estas cosas pasan. Por ejemplo, Sara ahora no para de hablar de embarazo, no sabemos por qué. Este tipo de cosas pasan. Pero lo que yo quiero decir es, he visto muchos casos de relaciones de matrimonio que no solo por miedo no se separan, sino por comodidad. Que eso es otra cosa que es un factor que, digo, yo no soy quien para juzgarlo, pero es casi la infelicidad asegurada. ¿Por qué es? Por ejemplo, tenemos hijos, tenemos un status quo muy instalado en la familia, los hijos, los perritos, la casa y tal vez hasta algún negocio en común. No, qué pereza separarse, aparte qué van a decir y esto que el otro y cuánto trámite. Y bueno, cada uno haga lo que quiera, pero estemos juntos, mantengamos el status quo por la familia. Que eso también pasa mucho, licenciado. Así es, definitivo que la rutina es parte que se crea dentro de la relación y esa rutina, pues debemos analizar si llega a un punto de aburrimiento, de fatiga, o se puede llegar a introducir elementos variados que motiven que la relación vuelva a florecer o se mantenga en un estado de homeostasis en donde nos comprendamos que la calidad de vida es mejor que la que tuviésemos si no tuviéramos en la relación o en la pareja. Uno de los puntos fundamentales es la comunicación. Si tenemos una buena comunicación en donde expresemos el cariño, el amor, el afecto o una comunicación negativa en la cual a pesar de que digamos que no nos gusta o que queremos que mejore la relación, no sucede, es fundamental. Y una comunicación quizás algo excesiva que caiga en celos, como pedirle mucho a la pareja de que me demuestre dónde está o qué está haciendo, también resulta negativa. Y los celos es un punto completamente enorme y aparte, pero otra de las señales también es que si en una relación, en esta rutina, ya deseamos evitar a la pareja, no queremos que nuestra pareja esté cerca. O otra de las señales es que exista irritabilidad, que por ejemplo, cada palabra que diga o cada movimiento o cada acción que tenga la pareja nos molesta a un nivel inconsciente puede ser. Es fundamental a la hora de determinar si empezamos a pensar en una separación o no. Ahora, José. No, sí, claro, disculpe, no te escucho. Sí. Además de eso, importantísimo es el nivel de pasión que existe en la relación. La pasión, pues inicialmente definitiva, que es enorme. A medida que va pasando la relación puede ir disminuyendo, pero no debe desaparecer por completo en lo absoluto. La sexualidad es importante en la relación porque determina la diferencia entre unos compañeros de cuarto, unos amigos a una pareja. José, de hecho mencionaste el tema de la autoestima y me parece que es un punto también mucho al favor, porque cuando uno ve todo de manera de costumbre, o sea, cuando empiezas a acostumbrarte a estar con esa persona, de hecho, no empiezas a ver esas alertas y esas alarmas que tienen que ver con que ya no te sientes bien, no te llena, no te interesa estar con esa persona, ni siquiera quieres comunicarle, pero no quieres estar con ella. Yo quisiera saber cómo manejas esa situación entre el que no quieres seguir con tu esposo, pero no te atreves a comunicarlo. O sea, más allá de las señales que uno puede recibir, también, ¿cómo tú puedes tener la iniciativa de entonces darle a entender de alguna u otra forma de que ya no quieren estar juntos, por mucha costumbre que exista? Claro, una de las señales, o lo que mencionas, que vemos en sesión, es cuando las señoras, o inclusive señores, nos dicen, ok, mire, yo he agotado todos los recursos, he conversado, he tratado de ser cariñoso, he tratado de vestirme bonita, he tratado de cambiar mi cocina, he tratado de demostrarle todo el amor que yo pueda, y a pesar de eso, los problemas persisten. El último recurso que usan es decirle a la pareja, oye, por favor, vayamos a buscar apoyo de los profesionales, busquemos terapia de pareja, y hay ocasiones en donde dicen, no, estamos bien así, no, no deberíamos, porque minimizamos el nivel de ansiedad o de preocupación que tiene una de las partes de la pareja sobre la relación. Licenciado, una cosa de eso que usted estaba diciendo, que me parece muy importante, y es esa persona, en este caso hombre, mujer, no sé quién, pero digo, el que esté receptivo a, la otra persona está haciendo todo y yo no hago nada, y digo, así estamos bien, esa persona ya se fue hace rato de la relación, doctor, porque esa persona no tiene ningún sentimiento por lo que está pasando, esto está claro, o sea, si tú ves que del otro lado, la persona que tú elegiste, hace tantas cosas por estar bien, o hay tantas posibilidades, hasta la idea de buscar ayuda mancomunada, y nada de eso tú lo quieres hacer, y tú estás bien es porque tú estás bien con toda la comodidad y el confort que hay en la situación, pero tú estás haciendo otra cosa, o sea, claramente esa persona no está en esa relación. Exacto, exacto, si una de las partes no está, lastimosamente no hay una relación, porque una relación es de dos, así como lo mencionas, y es muy importante entonces tener claro por qué estamos en la relación, y es el tema de hoy, por cuándo debería yo de separarme, si es que tengo que separarme, y el nivel de dependencia emocional y dependencia económica que existe también en algunas parejas es importante a la hora de decidir. Si pensamos que no podemos cumplir nuestros sueños o metas de forma individual, podemos ver que estamos en una dependencia, y si existe esa dependencia, es apropiado que profesionales de la salud mental puedan evaluar el caso para mejorarte y apoyarte a la hora de decidir, deberías separarte, o puedes hacer algo por la relación. Guau, de verdad que es un tema bastante delicado, y yo pienso que abarca muchísimo también cuando en pareja se tienen negocios juntos, y que ya sea todo eso está planteado sobre un papel y pluma, o sea, esto se vuelve polémico también, muchas personas prefieren O ingresos, claro, prefieren aguantarte la situación, la situación difícil de estar con una persona que no te quiere, que tú no quieres, por cuidar el tema financiero referente a un negocio que tengan. O lo decía, o por ahí no un negocio en común, pero tienes la división de gastos calculada entre dos personas, los dos mantienen la casa, y sabes que una pata hace que, no sé, después tus hijos no pueden ir a este lado, entonces la mujer dice, por ejemplo, no, yo me separo, por más que él me pase dinero, se va a dividir, mis hijos van a bajar la calidad de vida, yo no voy a poder hacer lo que hacía, y todo eso también creo que genera a la hora de la hora, tal vez hacer sacrificios por una comodidad. O sea, yo lo que creo, licenciado, en lo personal, siempre digo lo mismo, la comunicación es esencial porque cuando una persona dice, agoté todas las instancias, yo le hablo y nada, me acerco y nada, o me ignora, o la irritabilidad, como dijo usted, de compartir, creo que va por la acumulación eso también, o sea, cuando uno tiene una buena comunicación de que algo te molesta y se puede hablar o resolver, digo, se puede buscar la forma de resolverlo juntos, no pasa, ahora cuando uno no tiene comunicación y empiezan con las cositas chiquititas y se antepone el ego que es el peor enemigo de la relación y empieza esto, yo acumulo, yo acumulo, yo acumulo, chao, el día de mañana no es insalvable. Claro, pero si la otra persona definitivamente no te presta atención, esto está más que claro, no le interesa en lo mínimo, o sea, no le interesa para nada, ni siquiera buscar una solución. Entonces, así es, la capacidad de solucionar los problemas o los conflictos, por más pequeños que sean, es necesario como un pilar dentro de la pared. Si no existe ese pilar, no tenemos las herramientas para lograr llegar al corazón de la otra persona, entonces algo estamos haciendo mal y debemos cambiar algo. Ok, definitivamente estamos claros con eso, comunicación es lo que prevalece sobre todo. Ahora, si nos vamos a la parte extrema, pues consecuencias, porque no es lo mismo una pareja casada que tenga hijos y unos que no tengan hijos, o sea, definitivamente la cosa se puede complicar un poco más hoy día. Sí, con respecto a los hijos, y es una buenísima pregunta, una consulta, ¿debo decidirme en base a los hijos, separarme o no? Y tenemos que ver los pros y los contras. Uno de los pros más grandes de separarnos si tenemos hijos es que ellos ya no van a tener un ejemplo constante de peleas, constante de argumentos, constante de relación que ellos posiblemente puedan presentar en un futuro. Porque van conociendo que cómo se comportan mis papás, es como yo debo comportarme entonces cuando crezca. Y esto es una enseñanza que nosotros como padres le brindamos a los niños. Sin embargo, si luchamos y utilizamos todos los recursos de comunicación, de asertividad, nos dedicamos de una forma conductual a buscar el mejoramiento de la relación, y lo intentamos, por más que no queramos, por más que estemos aburridos dentro de la relación, lo intentamos por los niños, debe llegar a un punto límite también. Y esto, los niños, pues, no pierden a la familia. Es importante que notemos que la relación de pareja se puede disolver, pero la relación de familia como padres nunca se va a disolver. Siguen siendo los padres, siguen siendo las figuras cuidadoras de los niños, siguen brindándole todo el amor y cariño a los niños, no necesitan estar juntos para poder ser una familia, sin embargo, la relación de pareja puede no existir y puede ser hasta un beneficio para los niños. Muchos de los casos que ven consulta es porque los niños, pues, tienen este ejemplo negativo por mucho tiempo y ellos mismos me dicen, ojalá mis papás se hubieran separado. ¡Guau! Sí, y muchos lo quieren mantener juntos por ellos mismos y en realidad le están haciendo un daño. Ayer hablábamos aquí con Katy eso de los padres que tienen como rena a los niños, que es el peor de los males que hay es que te separas y tú a través del niño le mandas mensajes al otro en el sentido de no te lo dejo ver o hablas mal de la madre adelante del niño para que escuche, ese tipo de cosas donde muestras tu total falta de capacidad de ser padre o madre, porque la realidad es eso, no hay otra explicación. Y me parece, como decíamos, licenciado, es la comunicación es la clave para no llegar a ese desgaste de relación. Y la realidad es que si uno llega a un nivel donde ya no hay tolerabilidad, donde ya no funciona, todo se puede hacer. Obviamente hay miedos, obviamente hay miedos de factores económicos, de familia, de lo que sea, pero a todo se adapta uno y todo se puede acomodar, económica, emocional y demás. Al fin y al cabo uno lo que busca es la salud, la paz y eso no tiene precio. Calidad de vida, es lo que mencionaba al inicio. Si la calidad de vida no existe en la relación, estamos en una relación que puede llegar a ser tóxica y ese nivel de toxicidad puede diferenciarse o emanar entonces a los diferentes aspectos de nosotros, tanto en lo social, en lo laboral, en lo interpersonal, me refiero a la autoestima, a la manera que nos comportamos con lo demás. Y si en casos extremos, como dice, afectar la salud mental, podemos caer en una depresión, podemos caer en un cuadro de trastorno de ansiedad, en donde la razón principal es la relación de pareja. Ya sea porque, como dice, no nos comunicamos bien, significa que mi pareja pues no quiere comprender cómo yo me siento, no quiere buscar una solución, no quiere, por ejemplo, evitar irse todos los días 24-7 con alguien más porque me está evitando, porque no quiere discutir, no quiere pelear, no quiere solucionar. Y eso puede llegar a afectar la relación. Súper, José, de verdad, gracias por traernos este contenido y sobre todo nos llevamos el tema de calidad de vida. Eso es lo más importante. O sea, si usted no tiene calidad de vida, señores, no es la persona, busque ayuda, tome la mejor decisión, que sea para beneficio de su hogar, hablamos en general y también para usted. ¿Por qué no? Gracias, José, que tengas buenas tardes. Cuídese. Claro que sí. En Hola Parejas, en Instagram, nos pueden seguir, ya que como pareja buscamos solucionar problemas de parejas. Bien, me parece muy bien, doctor. Le mandamos un saludo grande. Cómo no, nos vemos. Cuídese mucho.